sorpresa bienvenidos al tan esperado mes del terror en el canal y como cada año vamos a presentarles historias perturbadoras y escalofriantes que no les van a dejar dormir qué historias voy a mostrarles bueno sigan viendo este especial durante el mes queridos androides mi nombre es Yerilcán Depo y Meetsbooks espero se lo estén pasando super bien y bienvenidos a este mes del terror vamos a dar inicio recomendándoles una nueva novela de uno de los escritores más importantes del terror moderno ganador de dos veces el premio Bram Stoker me estoy refiriendo a Paul Tremblay con Horror Movie quieres saber qué me pareció la nueva historia de Paul y aparte le llega a la altura a los libros muchísimo mejor escritos que ha tenido bueno vamos a averiguarlo Horror Movie o película de miedo nos va a traer la historia de nuestro protagonista al que nunca sabremos su nombre solamente vamos a conocer su personaje que interpretó en la película que se grabó donde sus amigos compañeros amateurs que con solamente 5 dólares y un sueño hicieron una película de terror pero que acabó en tragedia y esa película al parecer está maldita porque cada uno de sus participantes ha muerto en circunstancias extrañas y violentas y sobre todo el que interpretó al Tinket o el niño delgado sigue vivo y él es el único que conoce la verdadera historia de lo que ocurrió en esa película pero llegará el momento en el que años después y que se lanzaron a internet las escenas de la película Hollywood sacará un remake y ese remake probablemente nos haga saber lo que en realidad pasó en el set y la película original y también saberemos si en realidad esta historia está maldita o tal vez haya una cosa un poco más oscura en esto qué es lo que va a pasar y cómo es que se van a enfrentar tal vez a una amenaza que incluso ellos ni siquiera saben que está al lado suyo bueno lean este libro ahora hablando un poco más de esta reseña ustedes saben que yo soy fanático del cine de terror ustedes saben perfectamente pero también de la literatura de horror y ustedes dirán por qué esto es importante mencionarlo en un con este libro es importante porque aquí vamos a conocer muchísimo de cómo es el proceso creativo para crear una película el rodaje vamos a conocer también cómo se escribe un guión aunque hay una cosa que no estoy de acuerdo aquí pero ahorita voy a hablar solamente de las cosas buenas las cosas buenas son la ambientación tanto en la cuando nuestro protagonista nos está contando lo que pasa tanto en el presente y en el pasado durante el rodaje de la película de horror movie vamos a conocer las cosas escabrosas que pasaron durante el rodaje que si se lastimó a alguien que si alguien resultó herido que si alguien se murió en el set de filmación y aparte vamos a conocer las horrorosas muertes que pasaron a cada una de estas personas también conoceremos un poco acerca de hollywood vamos a saber qué personajes hay dentro de esas filas obviamente pensamos que hollywood tal vez es un lugar bonito o así pero no también tiene su lado oscuro escritores malísimos productores que nada más quieren el dinero o que no les importa ni siquiera a sus empleados o las personas que están creando las películas sólo quieren eso que traigan recursos y tampoco les va a interesar pisotear humillar a personas eso es lo que vamos a conocer aquí en horror movie también vamos a saber cómo es que se puede crear atmósfera la atmósfera de este libro es preciosa muy bien hecha en cada página de horror que te está pasando por el tremble aquí vas a sentir como tus toda tu piel se vuelve así chinita no o sea no no so por incluso sientes que puede venir un screamer un screamer en ese libro que hasta es muy difícil que eso pase y salte un grito durante la lectura de este libro también algo bueno es el ritmo es ágil súper ágil sabes por qué porque cada cosa que está pasando este libro no tiene ni un pinche relleno no tiene nada de relleno este libro y lo único que vas a estar incluso pendiente es qué fue lo que pasó en el pasado en el presente y durante y cómo es que también vamos a saber cómo era horror movie vamos a tener la lectura del guión literalmente aquí va a aparecer un guión literario un guión que ni siquiera sabemos si es en realidad alguien original pero que ahí está y lo vamos a leer y vamos a ver en realidad cómo era la película de horror movie antes de que le hicieran el remake y ahora ustedes dirán qué cosas malas tiene este libro la única cosa mala y que fue algo técnico a mi parecer fue justamente la escritura del guión el guión de horror movie a veces llegaba a ser incluso escrito como si fuese novela pasaba de la raya de guión literario pero es obviamente una crítica mía mía porque pues yo estudié ciencias de la comunicación me enseñaron a hacer guiones escaletas todo y obviamente eso fue un error para mí que no debe haber estado aunque si también le busco algún pero también podría buscar una cosa y es que sigues cayendo en la ambigüedad poltram pero la ambigüedad me refiero así todos los sucesos que ocurrieron en horror movie son reales o no sigue cayendo en eso y yo es muy repetitivo de poltramble pero si este es su primer libro que lees de él créeme que lo vas a disfrutar bastante pero los que ya hemos leído varios libros de él sólo es un pequeño pero pero yo le doy cinco estrellas es una novela que te va a dar horror y si tú buscas una cosa que literalmente represente esta época el miedo también represente cómo se hacen películas de horror y cómo era crear películas de terror en los años 80 90 bueno esto es tu libro es súper bueno y nunca te va a dejar flojo vas a estar siempre movido con esa historia pero bueno mis androides espero les ha gustado la reseña de horror movie de poltrambley y nada más me queda recordarles que se suscriban le den like y a la campanita para que le sigan llegando notificaciones también les recuerdo que me pueden poner aquí abajo en los comentarios si han leído algún librito de poltrambley y si en alguna ocasión llegasen a leer uno y en especial este pongan aquí abajo sus comentarios de cuál fue su opinión y recuerden que tenemos ya también beneficios membresías en el canal para que se pongan al corriente y si quieren ver algún vídeo que tal vez sea un poco exclusivo para miembros pueden hacerlo y yo voy a estar muy feliz de que ustedes se suscriban y así apoyemos un poco más a este canal pero bueno en mi parte nos dejo que se diviertan en este halloween y sigan viendo el maravilloso mes del pero